¿Cómo están? Bien, perdón, muchas gracias. ¿Podrían volverse a presentar, por favor, para que la gente sepa quiénes son y qué hacen? Claro que sí, somos Cuervos, Rockabilly y Trío de la Ciudad de México. Y en la ocasión anterior, ¿qué fue lo que nos ofrecieron? Cuéntenos, por favor. La ocasión anterior, presentamos el rock de la cárcel, el Jailhouse Rock, en una versión completamente apegada a la versión del Rey, casi nota por nota. Pero esa fue la carta que presentamos en aquella ocasión. Y pasaron de panzazo. Técnicamente, sí, 60%, 66%. Tuvieron dos votos favorables y uno negativo de mi paro. Ese que fue tuyo. Exactamente. Ok, ok. María José, Adal, Rebeca. Mira, a mí me encanta el estilo de ustedes y su filosofía de andar con esos atuendos en la calle diario. Eso a mí me encantó. Si yo pudiera regresar, bueno, se va a oír mal porque van a creer que soy de esa época, no. Si yo pudiera irme a esa época, estaría feliz. Así estaría, así me encanta. Entonces, la verdad, me gustó lo que hicieron, pero nos tienen que sorprender más. Porque la crítica de Horacio fue muy puntual y la recordará. Totalmente. Entonces, nos tienen que sorprender. Así es. Y también los vio Rebeca de Alba, que es nuestra jueza invitada. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias. Sí, a mí lo que me gustó también es esta parte nostálgica que siempre te regresa justo a esa época en donde la música ha sido siempre muy fresca, con mensajes muy sencillos, muy buen ritmo, que anima, que a todos nos invita a bailar. Yo creo que hay muchísimos foros en donde estas bandas se han presentado y creo que siempre les voy a ir bien. Siempre van a encontrar un lugar en donde puedan expresar su talento. No sé si en México tiene talento. Claro. Bueno, chicos, yo les pedí que me mostraran una canción propia. Así es. Así que espero que nos impresionen y que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Qué luchísimo cantar algo inédito, algo de su autoría. ¡Guau! Gracias. Prendieron el escenario, ¿eh? Definitivamente qué padre que hayan traído a todos estos chavos, que es lo que estaba comentando Adal, que qué lindo que tantos jóvenes también estén enamorados de esta música y de la música en general. Es verdaderamente esperanzador. A mí me da esperanza en el futuro. Definitivamente. Bueno, a mí me gustó mucho más que la vez pasada, la verdad. Es que el otro era un cover y esta es de tu autoría. Así es. ¿No? Así es. Entonces, los dos retos los aceptaron. Gracias. Fue el traer chicos aquí que llenaron la pista de baile. Una rola original. Y, pues, la situación en lo personal con tu servidor es que yo amo este género. O sea, amo este género. El rock and roll sencillo con letras sencillas. En este, como bien dices tú, época en que te podías, podías escuchar 15 veces Tootie Flutie. ¿No? Entonces, realmente me encanta. Vamos a ver qué opinan mis compañeros. Yo estoy enamorado del género. Creo que ustedes son grandes exponentes. Y espero que, pase lo que pase, ustedes sigan teniendo conciertos tras conciertos tras conciertos. Felicidades. Muchas gracias. A ver, yo creo... Hashtag, a ver. A ver, hashtag, a ver. No sé de qué manera los veo dentro de esta competencia. Si deben de continuar o no. Sí cumplieron con lo que les pedimos, pero, por ejemplo, no ensayaron los bailarines todo lo que tendría que haber ensayado. Parecía que estaban en una fiesta bailando y a mí me hubiera gustado más coreografía, que hubiera lucido muchísimo más. No sé qué tanta vida le veo a este género dentro del programa. Lo tendremos que pensar y sabrán en breve nuestra decisión. Muchas gracias, Horace. Muchas gracias. Bueno, pues yo primero que nada, la canción me imagino que se llama... Bueno, para nada. ¿Cómo supiste? Bueno, para nada. Y yo creo que si son... No sé cómo supiste. Que deben ser buenos para algo. Evidentemente, porque tienen talento. Y decirles, pues, que me inviten a la pachanga para que a todos nos vaya muy bien en este programa. Felicidades. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a todos. Gracias.